El macabro hallazgo en el féretro del presidente de Polonia muerto en una tragedia aérea. La Fiscalía Polaca denunció el jueves que en alrededor de la mitad de los féretros exhumados hasta el momento tras la tragedia aérea de Smolensk, Rusia, incluido el del entonces presidente del país, Lej Kaczynski, hay restos mortales de distintas personas mezclados. La radio pública polaca informó que el fiscal general adjunto, Marek Pasionek, presentó un balance provisional de las exhumaciones de los cuerpos de las víctimas de Smolensk, el aeródromo ruso en el que se estrelló en 2010 el avión presidencial polaco, en el que viajaban, junto a Kaczynski, 95 representantes de la élite política, militar y eclesiástica del país. Todos murieron, y las autoridades polacas han reabierto la investigación del accidente ante las sospechas de que pudo tratarse de un sabotaje o un atentado, tesis que defienden miembros del gobernante partido Ley y Justicia, que preside Jaroslau Kaczynski, hermano gemelo del fallecido presidente. En el féretro de Ley Kaczynski, según la fiscalía, se han encontrado despojos de otras dos víctimas mortales. En total se han efectuado 27 exhumaciones y los test de ADN realizados a los restos de 24 de los féretros han mostrado que dos cuerpos estaban intercambiados, un ataúd solo contenía la mitad de los restos de una víctima y en nueve casos había mezclas de varios cuerpos. Las exhumaciones comenzaron el año pasado y está previsto que concluyan en 2018, abarcando, a pesar de la oposición de algunas de las familias, a un total de 83 víctimas, todas salvo cuatro que fueron incineradas y nueve que ya habían sido exhumadas con anterioridad. Los cuerpos Lech y de su esposa, María, ambos enterrados en el castillo de Wawel, Cracovia, fueron los primeros en ser desenterrados. Tras la victoria electoral por mayoría absoluta del partido nacionalista y ultraconservador Ley y Justicia en octubre de 2015, se reabrió la investigación sobre el accidente de Smolensk. El avión presidencial se estrelló cerca de la localidad rusa de ese nombre cuando llevaba a una amplia delegación polaca a un acto en memoria de las víctimas de las masacres estalinistas en el cementerio de Katyn. Esta semana, la Fiscalía informó que llamará a declarar en calidad de testigo a la ex primera ministra Ewa Kopax para determinar si existió negligencia por parte del Ejecutivo al no gestionar ante las autoridades rusas la presencia de un equipo de expertos polacos cuando se realizaron las autopsias. Copax ocupaba en 2010 la cartera de sanidad en el gobierno presidido por el actual presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, al que sustituyó cuando este se trasladó a Bruselas en 2014. Tusk ya testificó en abril pasado como parte de esta misma investigación y está previsto que vuelva a declarar en julio. ¡Suscríbete al canal!